Hambre tengo de su cuerpo Cuando te veo se me antoja Quisiera comerte a besos Tus caderas me provocan Sensaciones que me gustan Me excitas y me transformas Me desespero mi vida Si llegas tarde a mi alcoba Es tan fuerte lo que siento Mi mente se descontrola Mensajes manda mi cuerpo Todo esto tú lo provocas Son efectos que produces Y atacar a mi memoria Si tenemos relaciones Me haces llegar a la gloria Eso y más me provocas amor Ya han pasado muchos días Sin perdón de acariciarnos Aprovechemos el tiempo Cuando al fin juntos estamos Los segundos son valiosos Los minutos se hacen años Los días se vuelven siglos Si por algo nos dejamos Es una pasión muy blanca La que de mi cuerpo brota Y es que con solo tocarme Una explosión me provoca Tus ganas entran en mi alma Y mi sangre se alborota Si me acarician tus manos Algo en mi cuerpo se nota ¡Suscríbete al canal!